ya la porfiria ya no les quiere dar comida tal vez porque los dientillos tal vez ya le lastiman creemos que es tiempo de darles un poquito de croqueta para que ahí los separando a los cachorros porque ya como que ya no les quiere dar tal vez ya están lastimando habrá que ver los dientillos lo que piensas cachetes tal vez la están lastimando no sabemos entonces vamos a empezar a darles ya croquetita remojadita ven jackson vente para acá jack vente para acá jack se puede morder jackson vente para acá deja ahí no son tus bendiciones es madre soltera jackson tuvo su desliz y no le respondió aquel canalla no le respondió el canalla y la dejó con cuatro bendis tú vente para acá jack te vayan a confundir con su mamá no jack vente ey 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 ellos no te hacen nada como crees son chiquillos vente para acá por eso te digo que vente para acá vente para acá no te hacen nada déjalo están gorditos los cachetón también así estabas tú jackson ahora ya como está ruco no te hacen nada veinte o orejas de oro vente vente y corre Córrele, vente. Vente, vente, córrele. No te hace nada. Ay, qué cosas con estas criaturas del señor. Son animales indefensos. ¿Qué vamos a hacer? Uno no puede hacer nada con estos animalitos más que ayudarlos. Me hace falta un baño. Un bañito. No, yo no, ya. ¿Son perritos o perritas? ¿Vos tú, White, qué eres? Perrita. ¿Ah, no? Sí, perrita o perrito. ¿Qué será? Perrito, perrito. Creo que el White es perrita. A ver tú. ¿Tú qué eres? Perrita. Estoy viendo, ¿son perritos o perritas? ¿Es perrito? ¿Perrita, perrita? La blanquita es perrita. ¿También? Este es perrito. Esta es perrita, esta pintita. ¿Y el otro? El otro se me fue, no lo alcancé a ver. Ahí viene. La que tiene caca. Es perrito, es perrita. Es perrita. También. Jackson, ya los quería morder. Perrita, ¿sabes? Perrita, ¿sabes? También. Con más razón hay que esterilizarlas. Qué bonito está este. Este es perrito, sí. Están bonitas como sea. Sí, están bonitas. Esta es una cachorra. Los saqué tanto para que se despabilen, se desintoxiquen de ahí. Y están gorditos, fíjate que han comido bien. Mira, por suya ya se va. Sí, se viene la garra. Ya les dio de comer ahorita también. Ya les dio. Pero yo veo como que ella pone su garita así, como que tal vez...